Buenos días amigos y amigas, bueno, voy a intentar también resumir lo mejor posible algunos planteamientos. A mí me parece que tanto los planteamientos de John como los de Gustavo, digamos, están ampliamente documentados, ampliamente fundamentados, tanto a favor de la regulación de la actividad de los medios por parte de los estados, como a favor de la autorregulación. No voy a comentar esos planteamientos, solamente quiero destacar… Solamente quiero destacar algunos puntos donde las dos corrientes, la corriente reguladora y la corriente autorreguladora, podrían encontrarse sin mayor conflicto. Uno, evitar la concentración y monopolio de las empresas mediáticas. Me parece que es posible llegar a ese consenso, ¿cierto? La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Me parece que no hay mayor debate en eso, es necesario proteger esos derechos. Evitar mensajes de violencia y odio racial, homofobia, etcétera. Me parece que no es posible tener una discrepancia mayor en eso, son cosas que nos ligan, que nos unen más bien. Garantizar el acceso equitativo a los espacios mediáticos, pues evidentemente eso es necesario. Me parece que la idea es ir tendiendo puentes en esos espacios donde hay acuerdo más bien. En esa medida resulta claro, por lo menos para mí me resulta claro, que la regulación estatal no implica necesariamente violación a la libertad de expresión. Me parece que esa es una cosa que hay que destacar. Lo uno no es sinónimo de lo otro, ¿no? Pero aparte de eso, yo diría que, digamos, el cúmulo de argumentos que han dado John, nos han ofrecido tanto John como Gustavo, nos permiten reflexionar más allá de estos enunciados. Esta es como la base de la cual partimos. Y más bien, desde mi aprovechamiento de la lectura de las dos ponencias y desde mi posicionamiento personal como investigador de la… como periodista y como investigador de la comunicación, yo propongo, más bien planteo a todos los que estamos aquí, que pongamos en diálogo estos planteamientos con un aspecto que a mí me parece sumamente clave, que es políticas públicas para mejorar la responsabilidad social del periodismo. Me parece que el tema del maniqueísmo con que se han manejado estos temas en nuestros países, nos han impedido pensar en qué significan las políticas públicas de mejoramiento de la responsabilidad social de los medios y del periodismo. Entonces, yo diría que en términos generales, una política pública es una respuesta coherente, viable, viable técnica y socialmente, ¿no es cierto? En definitiva, es una respuesta válida desde el poder político a una demanda social, ¿cierto? Y en ese sentido habría que hacerse la pregunta que me parece fundamental, en el caso ecuatoriano y en el caso de otros países de América Latina. ¿Cuáles son las políticas públicas del Estado ante una demanda social de democratización de la información? Me parece que es una pregunta muy concreta, pero a la vez suficientemente amplia. ¿Cuáles son las políticas públicas del Estado en ese sentido? A una demanda social de democratización de la información. ¿Serán los medios públicos? ¿Será la ley de comunicación? ¿Qué? ¿Cuál es la política pública que se está implementando? Es un escenario un poco difuso, un poco oscuro, complejo, pero la idea es, a partir de algunas preguntas, tratar de encontrar algunos posibles ejes de políticas públicas. Yo me permito plantear en diálogo con las lecturas que hemos tenido, cinco posibles ejes de políticas públicas. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace el Estado en cuanto a formación de periodistas y mejoramiento de estándares de calidad? Aquí hay un debate en torno a la ética, en algunos casos se ha situado el debate en torno a la verdad. Me parece que situar el debate en torno a la verdad ha hecho mucho daño a esta dinámica. Me parece que tanto el poder político como las empresas de medios han reivindicado para sí el dominio de la verdad. Y me parece que hay que empezar a superar ese rezago que yo diría un poco medieval de disputarnos el dominio de la verdad. Aquí lo que se trata es de buscar modos de ejercer periodismo con responsabilidad social, no andar en busca de la verdad. El segundo eje de políticas públicas sobre el que planteo una pregunta es ¿de qué manera se promueve un periodismo con enfoque de derechos? Es decir, el tema aquí está en cuanto a… aquí se ha situado el tema en quién controla el relato social. Medios, los medios y el poder político se han disputado el control de ese relato, pero no se han puesto a plantear qué significa la información en términos de derechos. Entonces me parece que es necesario un desplazamiento hacia el ámbito de los derechos, pero un desplazamiento significativo, digamos un desplazamiento claro. Superar el tema de la verdad y el control del relato hacia un planteamiento en torno a los derechos, de la información y de la comunicación. Bueno, una tercera pregunta que yo hago es ¿de qué manera las agendas informativas, tanto de los medios privados como de los medios públicos o estatales, están tomando en cuenta las demandas sociales y las respuestas políticas a esas demandas sociales? Quienes participamos de alguna manera desde los medios o desde la academia o desde distintas posiciones, me parece que deberíamos visualizar qué demandas sociales se están tomando en cuenta y qué respuestas políticas se están dando en materia informativa. Otro aspecto clave que me parece que hay que abordar es ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la política pública en cuanto al fortalecimiento de observatorios ciudadanos y de formación de audiencias, de audiencias críticas? Yo tengo la impresión de que aquí, por lo menos en el Ecuador, el discurso crítico hacia los medios no lo está ejerciendo tanto la ciudadanía sino el poder político. Me parece que el poder político dentro de un legítimo derecho, ¿verdad? De un legítimo derecho de ejercer el pensamiento crítico sobre los medios, lo está reclamando para sí y sólo para sí y no lo está devolviendo al público. Me parece que el pensamiento crítico debería ser devuelto hacia las audiencias, hacia el público y no ser monopolizado por el poder político. Y finalmente yo diría, ¿de qué manera o cuáles son las políticas públicas para ofrecer visibilidad mediática y participación política a los sectores sociales? A ver, cada uno de nosotros puede tener respuestas a eso. Yo las planteo en términos generales, no era mi intención hacer aseveraciones en ese sentido, sino más bien ampliar el ámbito de las interrogantes para movilizar la reflexión. Yo quisiera ampliar solamente con un par de cosas. La pregunta general es, ¿es mucho o poco lo que ha hecho el Estado en estos aspectos, en los que acabo de mencionar? Por ahora los más visibles son dos cosas. Hay un proyecto de ley de comunicación que lleva más de tres años de debate y que deja una interrogante. La aprobación de este proyecto de ley de comunicación obedece al cálculo político o a la voluntad de cubrir una demanda histórica en este país. Así que, ¿cuál es la fuerza dominante en esto? ¿Se está intentando responder a una demanda histórica o se está actuando en función del cálculo político electoral? Y la segunda es la creación de medios públicos o estatales. Me parece que es una apuesta que ha hecho el poder político en este país, pero que también deja una interrogante. ¿Hasta qué punto representan estos medios públicos o estatales un nuevo modo de hacer periodismo o solamente están movilizando información sometida al interés político del gobierno de Turma? Preguntémonos, ¿no? Preguntémonos y veamos en qué medida se puede aclarar esto. Finalmente, y a partir de todas estas reflexiones, ¿qué entiende el Estado y qué entienden las empresas mediáticas por responsabilidad social? ¿Cómo superamos los límites de una tendencia al enjuiciamiento a periodistas por parte del Estado? Es una tendencia fuerte, el enjuiciamiento a periodistas. Y la otra, ¿cómo superamos los límites de una tendencia a la defensa de la libertad de expresión sin un suficiente debate sobre la responsabilidad social del periodismo? Yo diría que los aportes tanto de John como de Gustavo más bien no sirven para aprovecharlos de esta manera, a manera de pregunta para propiciar un desarrollo del debate. Eso es lo que puedo comentar y les agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.